hoy vamos a hacer arrollado de pollo para ello vas a necesitar tantas pechugas de pollo como grande que irás tu arrollado nosotros usamos cuatro y las fileteamos le vas a poner sal ají molido todo esto es a gusto orégano y lo vas a cubrir con una capa de lomita ahumado puede ser jamón cocido y panceta ahumada luego le vas a poner queso en este caso es de máquina y una buena cantidad de aceitunas por todo el arrollado también agregaremos arvejas frescas le vas a arrollar tres huevos y queso rallado todo lo que estamos agregando es para darle muy buen sabor al pollo un poco de perejil picado unas tiras de mostaza otras tiras de ketchup y bastante orégano y ajo en polvo ahora con el fin te vas a ayudar para enrollarlo y le vas a hacer una forma de caramelo dale varias vueltas de film a tal o como vos más te guste también lo puedes hacer así como te estoy enseñando en el vídeo y te va a quedar así bien compacto ahora lo vamos a cocinar en agua para ello desde agua fría vas a colocar tu matambre y le vas a agregar dos hojas de laurel un cubito de caldo de verdura o de carne y ajo lo vas a dejar cocinar y te va a llevar aproximadamente una hora y media luego lo vas a sacar y lo vas a prensar lleva a la heladera por lo menos dos horas y ya está listo para consumir y mira cómo quedó este arrollado de pollo una receta ideal para las fiestas que se avecina te va a quedar súper sabroso con ese relleno y a todos les encantará no olvides regalarnos tu like y suscribirte y será hasta el próximo vídeo somos experiencias r y a volar